Ni callar mi corazón, ni rendirme... Muy bien amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Gloria Díaz de Bianco y Diego López, que son representantes legales del Colegio Mayor Jujuy y Blas Pascal. Gracias por venir. Gracias, Alberto. Gracias a usted. Bueno, un tema que estalló en los últimos tiempos, que tiene que ver con una ordenanza que data del año 2009, donde esta ordenanza los obligaba a los colegios privados que estaban en el ejido urbano, en determinado lugar del ejido urbano, delimitado por la calle Patricias Argentina, en la parte norte, que tenían que salir de este lugar céntrico solamente aquellos que no eran propietarios, digamos. Esto era lo que decía la ordenanza. Y generó, por supuesto, la polémica por la dificultad para cumplir con una ordenanza de esta naturaleza. Por este motivo es que hemos invitado tanto a Gloria Díaz como a Diego López. Gracias por venir. De nada, Alberto. Bueno, hacemos la introducción, digamos. La primera postura. ¿Cuál es la postura que llevaron ustedes? Digamos que entiendo que es una postura que la han logrado unificar, ¿no? Sí, somos 17 colegios los que alquilamos en el centro. Y por ese motivo, la ordenanza que fue, como bien dijo usted, en el año 2009, se fue sancionada en el año 2009, y entra en vigencia dentro de 10 años, o sea, en el año 2019, nos anticipamos justamente, extraoficialmente nos enteramos de la existencia de esta ordenanza porque no fuimos notificados bajo ningún punto de vista al momento que salió durante este tiempo hasta que alguien nos acercó al expediente, o la ordenanza, mejor dicho, y pudimos enterarnos de lo que íbamos a hacer ramificados justamente con este traslado obligatorio en el artículo número 2, que se propagaba por 10 años, salir del casco céntrico que, como bien dijo usted también, 19 de abril, Avenida Facio, Patricia Argentina y Calle Gorriti. Nuestra postura ante esta ordenanza que fue, digamos, impulsada por la Intendencia de la Capital, es que se derogue el artículo número 2 específicamente. El artículo número 2 dice que nos dan ese tiempo de 10 años justamente para que dejemos el centro. Y creemos que el artículo número 2 es totalmente inconstitucional, de trato discriminatorio, desigualitario, injusto y arbitrario con respecto a los colegios que son propietarios. En nuestro caso en particular, nosotros somos propietarios de uno y alquilamos otro. Pero no estamos solamente porque somos que alquilamos, ni estamos en contra de los propietarios. El tema es que nos parece que el derecho o la libertad de aprender y enseñar, el derecho a la educación y a la familia de elegir el colegio donde quiere educar a sus hijos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho también al trabajo que generamos justamente con estos establecimientos, está por encima justamente de una norma inferior como sería justamente el artículo número 2 de la ordenanza. José Diego, la primera pregunta que te iba a hacer es ¿por qué después de 10 años que tiene esta ordenanza, 9 años lleva ya vigente, digamos, recién se instala el tema ahora qué es lo que se hizo en estos 9 años? Era la primera pregunta dura que te iba a hacer, digamos, si querés. Pero vos me la desarmás cuando me decís, nunca fuimos notificados. Esto es terriblemente grave. ¿No han sido notificados de esto? No, no hemos sido notificados. Y si bien lo he escuchado yo a funcionarios municipales decir que hace mucho tiempo que está vigente, los colegios damnificados por este artículo, nunca fuimos notificados fehacientemente. Pueden decirnos que como es un acto de carácter público, deberíamos saberlo, pero me parece que por la importancia, por la esencia del tema, nos deberían haber dicho específicamente ustedes tienen este tiempo, conocen esta ordenanza, si hace caso, si había que hacer algo, lo podríamos haber hecho antes. Pero en este momento nos hemos entrado y nosotros justamente tomamos este tema y lo pusimos en el tapete. Entiendo que los 17 colegios que me hablaba Diego y Silvia, entiendo, Gloria, entiendo que ustedes deben estar juntándose entre ustedes y cuando me manifiestan esto es que ninguno de los 17 ha sido notificado. ¿Tienen conocimiento de esto o no? Así es, ninguno de los 17. Ninguno de los 17 colegios. Porque yo también entiendo algo que suena ilógico. No creo que el Consejo Deliberante sepa, ahora lo saben porque ya hay un expediente, el 1065X del 2018, cuáles eran los colegios que alquilan y cuáles son propietarios. Vos podés decir que colegios como por ejemplo Santa Bárbara, Huerto, Normal, Escuela Belgrano, Escuela Montiagudo, Colegio Nacional o Ex Nacional Número 1, Escuela Provincial de Comercio Número 1, muchos, 20, hay 20 colegios de educación pública, de gestión pública y de gestión privada confesional. Y estos colegios mueven justamente 10.000 alumnos por día. Nosotros movemos 3.200. Con lo cual lo que queremos es decir que nosotros no somos. Aparte, el fundamento de la ordenanza es que por el tránsito vehicular, es decir, comparar un alumno, un chico, un niño con un auto, hay que sacar los autos, no hay que sacar las escuelas justamente del centro, porque tenemos mucho tiempo, hay colegios que tienen 30 años, que están alquilando hace 30 años. Y si no hemos podido hacer nada en 30 años es porque en la parte privada no hay crédito justamente cuando el fin es la compra de algo que va a ser una escuela porque se considera, según dicen los bancos, hasta el día de hoy, un bien inembargable si yo no pago las cuotas. Tampoco hemos tenido éxito cuando hicimos en gestiones anteriores que el mismo Estado provincial nos gestione líneas de crédito para que podamos trasladarnos o comprar o establecernos mejor. Tampoco hubo respuesta. Las respuestas son que a un colegio se pudo ir al centro y lo pudo instalar acá bajo la viña, pero no fueron recursos ni del Estado ni de una gestión bancaria, fueron recursos de una congregación extranjera que puso el dinero como para que se haga el colegio. Claro, porque el otro colegio era propietario, no tenía por qué haberse ido, podemos hablar del José Hernández, digamos, era propietario, o sea que no le cabía la ordenanza. Exactamente. O sea, el único caso, claro, estamos hablando del Cheil, digamos. Exactamente. Que lo ponen como ejemplo, pero se pudo ir, y yo lo felicito, realmente Moisés hizo un trabajo extraordinario con ese edificio. Todos quisiéramos tener un edificio escolar, pero lamentablemente las posibilidades son nulas, porque no hablemos de la situación económica actual de hace 20, 25 años, la situación económica en nuestro país es mala, a peor. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos ir a invertir en algo si no tenemos los medios. Y que no se equivoque, por ahí muchas veces los funcionarios municipales cuando dicen, ellos cobran la cuota. Y es verdad que cobramos la cuota por el buen servicio que brindamos. Son 10 cuotas de marzo a diciembre, cuando tenemos que pagar 12 sueldos, más un aguinaldo, 13. Y tenemos que pagar 12 alquileres. Y tenemos que pagar 12 facturas mensuales, hasta el año, justamente, de los servicios que tenemos en el colegio. Luz, gas, teléfono, limsa, todo eso que tenemos que pagar justamente para existir como colegio. ¿Recuerdan ustedes, en estos 9 años últimos, se han instalado algunos colegios nuevos en el centro? Sí, claro. Hay dos colegios que están, uno en la calle Lavalle y otro en la calle Independencia. La ordenanza dice que los colegios que fueran, los nuevos colegios, tendrían que tener ciertas condiciones, como una dársena, por ejemplo, como una playa de estacionamiento para los papás, pero no la tienen y son colegios totalmente nuevos. Así que no sé por qué se permitieron ese tipo... Para nosotros lo sentimos como algo discriminatorio. La verdad que haya algunos colegios que puedan estar en el centro y otros no, nos parece totalmente discriminatorio. Salir del égido urbano, irnos a los barrios periféricos, no es fácil, contador. Encontrar 17 casas grandes a las cuales hay que adecuar, para volver a alquilar, porque no podemos comprar. A nosotros se nos hace muy pesado con una cuota mínima, sobre todo el Colegio Mayor Jujuy, que tiene pocos alumnos, pero que estamos brindando un servicio de calidad. Irnos a otro lugar en la periferia, la verdad que también suena un poco riesgoso, con mucha inseguridad. Me parece que todas esas cosas tendrían que haber puesto a la hora de analizar esta ordenanza. La Escuela de Música, que está en la calle Lavalle. En la calle Lavalle. Así es. También es... ¿Cómo se autoriza esto? Digamos, caemos en lo mismo. O sea, si hay una ordenanza que obliga... Está bien, pero es propietario, digamos, claro. Estado. Sí. Bueno, también... Claro, pero hay una incoherencia seguir... Es una incoherencia. ...tener una ordenanza de otro y seguir instalando... El colegio número 3, que está en la calle de Independencia, también es nuevo. Es anterior a la ordenanza. Lo que sí, yo quiero que entienda la gente, que nosotros no estamos en contra de la educación pública, por ser privados. Estamos a favor de todo tipo de educación, sea de gestión pública o de gestión privada. Está bien, pero yo lo estoy sacando a ustedes y estoy autorizando la instalación de otros colegios. Entonces, eso queremos que los comparamos, los usamos de comparación, justamente porque vemos ahí el trato desigualitario, ¿no? Es como que ustedes son monochitos, tienen que irse con muchísimo respeto, pero así nos sentimos. Ustedes son monchitos, se tienen que ir, los otros se pueden quedar. Y yo creo que ahí es donde se equivoca la ordenanza. No en el artículo número 1, que dice no se va a permitir la nueva instalación de nuevo establecimiento, que está bien, está bien que no haya más establecimientos porque el tránsito es vehicular. El artículo número 3, que dice que si se construyeran colegios fuera del ejido municipal, tengan dársenas, estacionamientos, y te piden un requisito tan grande que no lo vas a cumplir tampoco. No lo puedes cumplir. Lo que sí estamos en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, es con el artículo número 2. El artículo número 2 dice, básicamente, tiene una esencia totalmente inconstitucional y discriminatoria. Y yo digo, como hacedor de leyes municipales, el Consejo no puede desoír lo que estamos diciendo porque, en definitiva, si yo hago una ley municipal, provincial, nacional, debo fijarme primero en todos los derechos que están por encima de esa ordenanza que yo quiero sacar, a ver si es que no está en contramano, ya que estábamos hablando de tránsito vehicular, con lo que estamos escribiendo. Entonces, no pedimos justamente una prórroga de 4, 5, 10 años. Pedimos que se derogue, que se derogue para todos los colegios que estamos en el centro y que no se permitan más colegios. ¿Vos sabés que un punto clave de esta discusión la planteás al principio, vos queriendo o no queriendo? Porque todos estos argumentos, yo te puedo decir, y han planteado la inconstitucionalidad con anterioridad, ¿por qué no lo hicieron en 9 años? Hoy lo están planteando. Claro, al no estar notificado, todos estos argumentos se caen, digamos. Yo coincido con vos en esto, cuando es una cosa tan específica, la notificación es específica. Yo no creo que... No es que estés fijando el cobro de un arancel en una cuadra. La comunidad se va a enterar y hay forma de ser enterada. Acá estamos hablando de algo muy específico, digamos, y que puede llegar a vulnerar derechos muy profundos. El tema es por qué llegamos hasta acá y recién hoy, cuando nos queda un año, nos estamos planteando. Bueno, es fundamental este tema de la notificación. Yo quiero contestarte por qué decir ahora. Porque nosotros conocimos extraoficialmente el contenido de la ordenanza a través de un papá, de un alumno que lleva y dice, fíjate, esto te puede llegar a interesar. Esto fue el año pasado. Y entonces yo no sabía cuántos colegios, si bien estamos dentro del mismo gremio, no sé cuántos colegios son los que alquilan o quién iban a ser los damnificados. Entonces hay que empezar a preguntarle con muchísimo cuidado a gente que está... No andábamos trabajando juntos en ese momento. Es decir, vos alquiláos a esos propietarios. Entonces empezamos a hacer la lista, que hoy ya está en el expediente 1065X de 2018, en el Consejo Deliberante. Inclusive hoy hemos presentado otra nota, justamente al presidente del Consejo, para que tenga un pronto despacho y que no digan, no, pero ustedes tenían tiempo. Estamos a tiempo todavía, la ordenanza todavía no está en vigencia. No, hace falta un año. Hace falta un año. Se promulgó y todo, pero recién ahora nosotros nos enteramos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Empecemos justamente a hablar con la gente del Consejo para que nos escuchen y se den cuenta de que ese artículo número 2 es totalmente discriminatorio, desigualitario, arbitrario e inconstitucional. ¿Hay alguna medida judicial interpuesta? Nosotros tratamos de plantear primero todos los pasos administrativos. No queremos hacer un planteo. No, digo, plantear la inconstitucionalidad del artículo 2, digamos, como lo está en el efecto. Claro, la idea es que nos puedan convocar del Consejo, que nos escuchen, que podamos hablar con los concejales. La idea es que se den cuenta de todo esto que estamos haciendo nosotros, porque no es algo que nosotros lo queremos hacer, porque sí, sino porque tiene un fin, que es la educación de los chicos, que está por encima de un caos vehicular. Hay muchas formas de controlar el tránsito, contador. Nosotros tenemos ahí una licenciada en... En accidentología y algo de vehicular, dentro de los colegios. Educación vial o algo así. Educación vial, exactamente. Una licenciada en accidentología y educación vial, que hizo una propuesta que está en el expediente, justamente para que los concejales también lo analicen. Recién dijiste un número vos. Los 17 colegios, tenemos una matrícula de 3.200 chicos, el resto de los colegios que no están incluidos en la ordenanza, superan los 10.000. Sí, así es. O sea, si fuese por eso, en realidad, los que más producen un caos vehicular son precisamente los grandes colegios. Como el señor López dijo, no estamos en contra para nada de los colegios que están en el centro, que son propietarios, simplemente que nos dejen trabajar. Porque trasladarnos a la periferia, como ellos dicen, a las zonas periféricas de la ciudad, no solamente implicaría que muchos colegios tendrían que cerrar, sino además, los chicos, habría una merma en la matrícula. Sí, con detrimento también para los docentes, si es que los colegios se llegaran a cerrar. También, o sea, esto afecta a toda la sociedad en su conjunto, a padres, alumnos, docentes, incluso a los propietarios. ¿Por qué a los propietarios? Porque son casas grandes que ya están con una estructura específicamente para un colegio, determinada para un colegio. Entonces, si nosotros nos vamos, ellos no podrían alquilar a otra persona. Tendrían que o contratar a alguien para que esas edificaciones puedan ser destruidas y derribadas y construir un edificio nuevo o, no sé, serían perjudicados. Son 17 colegios que están en el centro, 17 casas. No creo que exista tanta cantidad de casas grandes en las periferias. En las periferias. Bueno, esto fue parte de mi comentario. ¿Tienen ustedes, porque hay un concepto equivocado, como diciendo, en los colegios privados todos los chicos van en el auto, el papá los lleva. ¿Tienen algún estudio hecho de la cantidad de gente que usa el transporte público para llegar a los colegios? Sí, la contesto yo. En mi colegio, a ver, si fuesen todos los alumnos en auto y no entraría nadie al colegio, porque la verdad que se usa mucho el transporte público y solamente en nuestro colegio, por el estudio que hemos hecho, el 10%, el 10% de nuestra matrícula va en auto. O sea, el papá, la mamá los lleva. Generalmente, o van caminando, o toman el colectivo, bajan a la provincia argentina, van hasta la Belgrano. Y ahí justamente no... Ahora, yo te pregunto, y te invito un día que vos vayas por la Senador Pérez y mires para la Senador Martín como a las 8 de la mañana. Y va a haber que ese caos vehicular no lo provocamos nosotros. Y ese caos vehicular va a seguir estando, ese nudo va a seguir estando ahí, aun cuando nosotros nos vayamos del centro. Entonces, a esto vamos, proponemos, les decimos a los señores concejales, revisen la ordenanza, mirenla, analícenla, convoquenla, queremos hablar con ustedes, queremos decirles lo que nos cuesta mantener una escuela, lo que nos cuesta, como emprendedores escolares privados, sin plata del Estado, haber hecho todo esto en tanto tiempo. Creo que destruirlo, porque sacarnos del centro es matarnos, Alberto. Nos matan, nos sacan del centro, nos matan. Si esa es la propuesta, lo van a lograr. Si nos sacan del centro, nos matan, entonces lo van a lograr. Y creo que si el Consejo Deliberante hace leyes que son lesivas a otros derechos superiores, tiene la obligación moral, jurídica, institucional, de atrevisarlas y de derogarlas. ¿Qué hay hoy presentado? Hay un petitorio hecho ante el Consejo Deliberante para que lo revisen, para que lo reciban, digamos, y para que se revise ese artículo 2. Eso es lo que hay hoy, digamos, o sea, un trámite administrativo solamente. Claro, solamente, absolutamente. Pero, como decía el señor López, nos van a matar. En realidad, los colegios privados es poca la cantidad de gente como para decir que provocamos el caos vehicular. Están todos los colegios más grandes. Y no solamente los colegios, hay muchos organismos del Estado que están en el centro y que también provocan. Yo creo que es un caos vehicular. Ahora, hay determinadas formas también, como por ejemplo, como estábamos hablando hace rato, era las patentes... Claro, en Chile, por ejemplo, Alberto, las patentes, como tienen, está bien, no es Jujuy, no es Asador, es Santiago de Chile, pero tienen, por el smog, por la contaminación, por el caos vehicular, funcionan. Unos días las patentes pares y otros días las patentes impares. Es un principio de solución que se puede poner un poco más equitativamente. Los viernes, a la noche, o sábado, o domingo, que funcione cualquiera, total, los vehículos disminuyen su intensidad. Dejar que toda la cuadra donde está el colegio no se estacione, si quieren sacar realmente los autos del centro. Que el mismo Estado municipal crea que haya más estacionamiento público, porque los que están en el centro, casi todos son privados, de emprendimientos privados, no hay público. Y yo digo, si hay que sacar los autos del centro, saquemos los autos, los vehículos, pero no saquemos los chicos. Una norma de esta que genera tanto impacto y genera un movimiento económico muy grande, tiene que tener sí o sí un análisis costo-beneficio. Esto es obligatorio. Si ustedes me dicen a mí que entre los 17 colegios tienen una matrícula de 3.200, y yo escucho cifras aisladas, de que de eso un 10, un 15, un 20, son los que pueden llegar en vehículos, o sea que estamos introduciendo solamente 500 vehículos de esto, cualquier análisis tiene que ver realmente cuántos son los vehículos que entran, qué es lo que aportan ustedes a esto, y si tiene sentido semejante crisis económica que genera con la relación del impacto que genera en lo que se busca cambiar, que es el tránsito. Me parece que este es un tema fundamental. Yo coincido con vos en que cuando vos llegás al nudo de la San Martín y Senador Pérez soy un habitual, digamos, transeúnte por ahí, es terrible, pero de toda manera a las 8 de la noche no hay colegio y si agarra la Senadora Pérez no se puede andar por ningún lado. Hay gente que para en doble y triple fila. Pero me parece que hay que analizarlo más en profundidad. Una norma que se dictó en algún momento que, bueno, la dejamos todo pasar, pero me parece que hoy eso se puede analizar. Hay gente especializada en analizar esto, cuál es la relación costo-beneficio. ¿Qué cambiaría con la ida de ustedes a los 17? Ahora, ¿qué significa trasladar 17 colegios? En lo económico, qué impacto que tiene, qué lugares hay. Yo, el primer análisis que hacía, que hicimos en la radio, fue a dónde se van a ir, a dónde van a salir. Es una norma de cumplimiento imposible. Fue mi primera impresión, claro, a la luz de que queda solamente un año. O sea, una norma de cumplimiento imposible. Ahora, ¿tiene sentido realmente este tema a la luz de lo que ustedes originan en movimiento vehicular? Me parece que es un análisis que se puede profundizar y creo que estamos a tiempo. Bien, lo último para agregar y muchísimas gracias por tu invitación, es, al no haberse trasladado justamente la administración pública a la ciudad cívica y haberla convertida en una ciudad cultural, que no estoy en desacuerdo. Son decisiones gubernamentales que yo no voy a discutir porque no es mi tema. Pero creo que ahí justamente cuando se alquilaron más casas en el centro para la administración pública, han logrado justamente que se concentren más. En vez de descongestionar, se ha concentrado mucho más vehículo en el centro. Y también, a ver, yo pongo la balanza. ¿En cuántas horas al día los colegios molestamos o ocasionamos casos vehiculares? Y de las 8 hasta las 8 y media, 9 menos cuarto, y a la salida desde las 12, 12 y media hasta la 1. Esos son los dos momentos críticos que podemos nosotros molestar. Y hablo por los 17. Ahora, mañana sube la nafta. Pregunto, les pregunto. Mañana sube la nafta. No, no sube. Es solamente una suposición. Mañana sube la nafta. ¿Qué hacen los vehículos? Cola. En la Ablear, abajo, en la calle La Madrid, uno al lado del otro, y no un ratito, sino varias horas hasta que el señor que está último en la cola puede cargar antes que suba la nafta. ¿Eso no ocasiona caos vehicular? Digo, no, sería posible que saquemos, no me maten las estaciones de servicio, no podemos sacar estaciones de servicio del centro y llevar a la colectora para que no haya problema. Ahí hay terreno para hacer justamente estaciones de servicio que son contaminantes, que están en el centro, que provocan caos vehicular. ¿Tenemos que agarrarnos con los chicos? O sea, podemos dar muchos ejemplos. Muchos ejemplos de caos vehicular que si realmente la municipalidad, el Consejo Deliberante quieren solucionarlo, no lo van a hacer con estos 17 colegios. Yo creo que es una polémica interesante que tiene la posibilidad de definirse de dos aspectos en forma muy clara. Lo jurídico se puede definir en forma muy clara si hay una inconstitucionalidad o no, pero también lo práctico se puede definir. Es un tema que se puede estudiar cuál es el verdadero impacto que originan los 17 colegios y se puede tomar una decisión absolutamente razonable con números que marquen la realidad. Me parece que es un tema que se puede hacer. Bien. Le agradezco mucho la visita. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el martes que viene, donde, si Dios quiere, también va a ser un programa muy especial. El martes que viene vamos a hablar con el gobernador de la provincia. Vamos a tener un programa especial grabado con el gobernador de la provincia donde vamos a hablar de toda la realidad de Jujuy y del país. Así que, muchísimas gracias. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver el día viernes a las 20 horas en la frecuencia 4 de Canal 4 de Jujuy. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos y el agradecimiento también una vez más a la gente del Hotel Alto de la Veña por recibirnos acá en su instalación.